Para mí Girón es la base de mi existencia, porque de aquí tengo las raíces, mis raíces están aquí. Mi abuelo era Abraham Patiño, entonces yo soy hija de Raúl Patiño. Yo estudié aquí la primaria, yo me acuerdo de Berta Arias, de algunas Norma Bailón, muchos de mis compañeros también emigraron a otra parte. O sea, mis raíces son, yo llevo eso, conexión de diamantes. O sea, esta linda tierra me vio nacer. Salí de Girón porque teníamos ya que ir a estudiar. Vengo a Girón porque mi vida como empezó aquí, y aquí empezó el milagro de la vida, porque todos podemos hacer milagros. Y mi primer milagro se realizó cuando yo tenía ocho años. Entonces alguien golpeó la puerta y me dijeron que mi padre había muerto, porque un carro de, parece que se llamaba Benjamín, algo así, chocó y mi padre estaba, inclusive le tumbieron como muerto. Entonces mi madre, entre los cadáveres, intuitivamente dijo que mi esposo no está muerto, y retiró los cadáveres. Pero mientras mi madre hacía eso, yo hacía algo en mi casa. Yo le dije, Dios, dame a mi padre con vida, que yo de grande te voy a dar la vida a ti. Entonces, milagrosamente mi padre vive y ahora tiene 90 años. Nosotros hacemos milagros, nosotros podemos trascender, nosotros vivimos el cielo y el infierno aquí mismo. Y mi título del libro se llama Soy alma y tengo un cuerpo. Cuando yo me declaro y defino que soy alma y tengo un cuerpo, no tengo clases sociales. No me importa si soy pequeña o alta, gorda o delgada. No me importa de dónde vengo, porque no tengo ni principio ni fin. Tampoco tengo miedo a morir, porque la muerte es un paso. Yo le llamo traslado, porque voy a otra dimensión. Entonces, si realmente tenemos fe en Dios, Dios es espíritu, y el espíritu no tiene ni principio ni fin. No está encerrado en un templo. El lector va a encontrar que una muchacha sencilla que nació en Girón está haciendo milagros casi todos los días, porque yo inclusive puedo ir a otras dimensiones. Y sobre todo va a encontrar, va, porque yo no tengo miedo. Yo me defino como una persona feliz. Yo experimento a Dios todos los días. Yo hago mis ejercicios espirituales, que se pueden llamar contemplación, meditación, cada mañana a una hora. Para mí es más que el desayuno, porque empieza mi día consagrándole a Dios mi vida. ¡Gracias! ¡Gracias!